creer en sus profetas jueves 31 de diciembre 2020 ezequiel 9 visión del castigo de jerusalén entonces proclamó con gran voz a mis oídos diciendo acérquense los verdugos de la ciudad cada uno con su instrumento destructor en su mano y he aquí que seis hombres vinieron por el camino de la puerta superior que da hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir pero entre ellos había un hombre vestido de lino que llevaba al cinto los útiles de escriba y habiendo entrado se detuvieron junto al altar de bronce entonces la gloria del dios de israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo luego dios llamó al hombre vestido de lino que llevaba al cinto los útiles de escriba y le dijo el señor pasa por en medio de la ciudad por en medio de jerusalén y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella y a los otros les dijo a mis oídos pasen por la ciudad detrás de él y maten su ojo no tenga lástima ni tenga compasión maten a viejos a jóvenes a muchachas a niños y a mujeres hasta exterminarlos pero no se acerquen a ninguno sobre el cual esté la marca han de comenzar desde mi santuario comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo y les dijo contaminen el templo y llenen los atrios con muertos salgan ellos salieron y comenzaron a matarlos en la ciudad y aconteció que mientras los mataban y yo me quedaba solo me postré sobre mi rostro y clamé diciendo ay señor dios vas a destruir todo el remanente de israel al derramar tu ira sobre jerusalén y él me dijo la iniquidad de la casa de israel y de judá es demasiado grande la tierra está llena de hechos de sangre y la ciudad está llena de injusticias porque han dicho el señor ha abandonado la tierra el señor no ve en cuanto a mí mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas y aquí que el hombre vestido de lino y que llevaba al cinto los útiles de escriba dio informe diciendo he hecho conforme a lo que me has mandado el ministerio de curación capítulo 26 estimulantes y narcóticos el uso del tabaco es perjudicial costoso y sucio contamina el que lo usa y molesta a los demás sus adictos se encuentran en todas partes es difícil pasar por entre una muchedumbre sin que algún fumador le eche a uno a la cara su aliento envenenado es desagradable y malsano permanecer en un coche de ferrocarril o en una sala donde la atmósfera esté cargada con vapores de alcohol y de tabaco aunque haya quienes persistan en usar estos venenos ellos mismos qué derecho tienen para viciar el aire que otros deben respirar entre los niños y jóvenes el uso del tabaco hace un daño incalculable las prácticas malsanas de las generaciones pasadas afectan los niños y jóvenes de hoy la incapacidad mental la debilidad física las perturbaciones nerviosas y los deseos antinaturales se transmiten como un legado de padres a hijos y las mismas prácticas seguidas por los hijos aumentan y perpetúan los malos resultados a esta causa se debe en gran parte la deterioración física mental y moral que produce tanta alarma los muchachos empiezan a hacer uso del tabaco en edad muy temprana el hábito que adquieren cuando el cuerpo y la mente son particularmente susceptibles a sus efectos socava la fuerza física impide el crecimiento del cuerpo embota la inteligencia y corrompe la moralidad pero qué puede hacerse para enseñar a niños y jóvenes los males de una práctica de la cual les dan ejemplo los padres maestros y pastores pueden verse niños apenas salidos de la infancia con el cigarrillo en la boca si alguien les dice algo al respecto contestan mi padre fuma señalan con el dedo al pastor o al director de la escuela dominical y dicen este caballero fuma qué daño me hará a mí hacer lo que él hace muchas personas empeñadas en la causa de la temperancia son adictas al uso de tabaco qué influencia pueden ejercer para detener el avance de la intemperancia pregunto a los que profesan creer y obedecer la palabra de dios podéis como cristianos practicar un hábito que paraliza vuestra inteligencia y os impide considerar debidamente las realidades eternas podéis consentir en robar cada día a dios parte del servicio que se le debe y negar a vuestros semejantes la ayuda que debierais prestarles y el poder de vuestro ejemplo habéis considerado vuestra responsabilidad como mayordomos de dios respecto a los recursos que están en vuestras manos cuánto dinero del señor gastáis en tabaco recapacidad en lo que habéis gastado así en toda vuestra vida cómo se compara el importe de lo gastado en este vicio con lo que habéis dado para aliviar a los pobres y difundir el evangelio ningún ser humano necesita tabaco en cambio hay muchedumbres que mueren por falta de los recursos que gastados en tabaco resultan más que derrochados no habéis malgastado los bienes del señor no os habéis hecho reos de hurto para con dios y para con vuestros semejantes no sabéis que no sois vuestros porque comprados sois por precio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios primera corintios 6 19 y 20 el vino es escarnecedor la cerveza alborotadora y cualquiera que por ello errare no será sabio para quién será el hay para quién el hay para quién las rencillas para quién las quejas para quién las heridas en balde para quién lo ha moratado de los ojos para los que se detienen mucho en el vino para los que van buscando la mistura no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en el vaso entrase suavemente más al fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor proverbios 21 23 29 al 32 ninguna mano humana pintó jamás un cuadro más vivo del envilecimiento y la esclavitud de la víctima de las bebidas embriagantes sujetada degradada no puede librarse del lazo ni siquiera cuando llega a darse cuenta de su estado y dice aún lo tornaré a buscar versículo 35 no se necesitan argumentos para demostrar los malos efectos de las bebidas embriagantes en el borracho los ofuscados y embrutecidos desechos de la humanidad almas por quienes cristo murió y por las cuales lloran los ángeles se ven en todas partes constituyen un baldón para nuestra orgullosa civilización son la vergüenza la maldición y el peligro de todos los países